¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es estatura media, not bad, not bad Voy a ir a la casa, un momentito Sí, voy a ir a la casa y dormimos Se me curan los pokémones Eh, hay un Ledipa Aquí arriba Voy a matarlo Espérate, espérate, yo ya quiero Yo ya quiero curar Me apetece, o sea, dormir Vamos a darnos vida Para dormir Voy a cerrar esta puerta porque veo que por la puerta de atrás Que nunca la cerramos, veo que se nos va a entrar algún pokémon Arriba hay un Ledipa ¿En el piso de arriba? Sí, ¿no lo escuchas? Ahora a ver si sigue ¡El Ledipa! Tenemos un Ledipa en casa, tío ¡No, mierda! Me he caído fuera, joder Eso cada vez aún no le toca Sí, sí, eso es random, creo que es el que se coge una cama Voy a ver a Ledipa, un momento ¡Ledipa is in the house! Se va a suicidar El Ledipa suicida ¡Que vuela! No se va a suicidar, no Pues yo también vuelo, mira ¡Vuelo, vuelo! ¡Que no vuelo! No volaba ¿Sabes lo que te digo? He perdido 18 niveles, ¿sabes? Eso es lo que te digo Bueno, ahora tendré 9, ¿no? Porque se recupera la mitad, básicamente A ver si acierto Ah, no ¿Has despauneado? Yo, sí, mira ¿Hago un waterdrop? Venga Pero hazlo bien aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Uf! Medio corazón ¿Medio qué? No, ¿capullo? ¡No, tío! Y me meto en combate, ¿sabes? Madre mía Madre mía A ver, me he escapado Coge tus cosas ¡Ah, no! ¡No, no! Quiero atacarme Fuera Tengo cofres Toma Han matado a mi Grobite, tío Ay Y ahora han matado a mi Starly O sea, me cago en todo Maldito Charbac Tenemos O sea, yo ya me voy a hacer armadura, ¿eh? Tenemos muchísimo iron Muchísimo Y dirás Pues haz algo útil No hagas una armadura Pues es igual, no pasa nada A ver ¿Hay algún tipo de artilugio En el cual haga falta eso? El iron No sé Pero herramienta Yo que sé Se pueden hacer muchas cosas Pero a mí me apetece hacerme una armadura ¿Qué quieres que te diga? A ver A ver Suplendamente, ¿no? Sí, sí O sea, para que no me pase eso que me ha pasado Sabes de saltar y que me mate Oye, ¿me puedes dar mis cofres? ¡No! Vale, sí, toma Toma tus cofres ¡Toma! Eh, ¿y si hacemos la mesa de encantamientos? Ah, no, que no tenemos obsidiana Ah, pero podemos ¿Dónde está? Tenemos seis diamantes ¡Solo seis! ¡Solo seis! Solo Lo que tendríamos que hacer es una máquina de curación Que tenemos aluminio y ahí Pues, espérate Me he hecho pico de diamante Haz tú la máquina de curación Y voy a por obsidiana, ¿vale? ¿La hago yo? Sí Vale Porque, bueno No sé, luego Luego sí que os enseño el crafteo y eso Pero bueno, estoy yendo a por obsidiana básicamente Tienes tú todo, ¿no? Ah, no, te voy a ir los diamantes Mierda, toma Espérate, los doy Claro, claro Estoy en la puerta Estoy en la puerta de la... Pues, toma Te dejo aquí Cogelo antes de que desaparezca O que pase algo raro en el servidor ¿Sabes? Que como desaparezcan los diamantes Igual... No sé Se lo llevará el... Un Enderman, ¿no? Viene diamante Pa' mí Ahora El Arbok se lo lleva Esto es obsidian Así que invio obsidian O sea, les estoy cogiendo un asco a los Arbok Que flipas Sí Te lo juro Qué va, tío, ¿por qué? Dan asco Dan asco Ya, ya lo sé Dan asco Dan por el saco Dan muchas cosas los Arbok, en verdad Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vale, quiero obsidiana porque... Me diréis ¿Por qué estás tan loco por una maldita mesa de encantamiento? Bueno Resulta que yo Soy muy impaciente Y no me mola estar picando 18 horas, ¿vale? Para cosillas cosas Así que un pico con eficiencia Y listo Se solucionan mis problemas y mis temores Ostras, tío Voy a ponerme en creativo para ver cómo se hace el ESO Porque es que no encuentro la máquina de curación ahí Healer Busca Healer y ya está ¿Se llama Healer? Healer, sí, sí ¿Qué estás buscando? Healer aquí ¿Ves? Ya está No hace falta creativo El creativo ni en broma Eh, no me sale la receta Funciones, inventory Tienes que poner en modo... Quítate el modo cheat Y poner otro modo Receta, receta ¡Eh! No me la da Me cago en... ¿Por qué? A ver, ¿cuánto obsidiana hace falta por una máquina de curación? Tengo tres ¿Cómo con una máquina de curación? O sea, por una máquina de curación ¿Para una mesa de encantamientos? Eh, cuatro ¿Cuatro? Pues perfecto porque ya lo tengo Me estoy picando ya la cuarta Y bueno, también en un episodio de estos Podemos ir al Nether también, ¿eh? No sé si os molaría la idea de ir al Nether, chicos Pero puede molar bastante No sé si hay Pokémon en el Nether, de hecho Pero aunque sea para conseguir algún que otro recursillo Pues oye, puedo estar bien Así que... Mola, mola Y ya sé qué hacer con... Ya sé qué hacer con alguna habitación de la casa A ver, ¿cómo se hace esto? Oye, yo no sé si soy retrasado Pero yo no encuentro eso Enchant... No... Table Table Enchantment Table Vale Eh, ¿tenemos libros? Eh, de... Sí, ¿no? De... Sí De dentro Pokémon Sí, míralos, aquí Arriba a derecha Con uno tiro, gracias A ver, voy a hacer aquí una mesita de encantamientos Bueno Art Attack, chicos Necesitaremos esto Vale, por favor lo que te digo Dame un diamante Dame un diamante, por favor Tira un diamante Hazme el favor Y se me ha olvidado ya cómo se hace esto Muy bien Vale, te lo tiro ahí Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a... No, dos, dos, dos diamantes Dos diamantes, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es para encantar Es por una buena causa Voy a ir al centro Pokémon, ¿vale? Ahora... Qué bizarro Haz un videoblog bizarro en el centro Pokémon, por favor Y... Me voy a poner... En creativo Y voy a coger la... La máquina de aquí Y entonces supongo que podré ver su receta ¡Ahora sí! Bueno, vale Pues es igual Eh... Una cosa, una cosa, una cosa ¿Dónde pongo la mesa de encantamientos? La pongo arriba, ¿no? De la casa Puedo ponerla en la casa Que todavía no nos hace falta Pero nada Porque más... Más que nada no tenemos... Podemos encantar a poco nivel Sí Bueno Es que yo tenía 22 niveles Ahora tengo uno Porque un tal Charmander Pues me ha matado Un tal, un tal Un tal Que no lo conozco de nada Me ha matado Por una razón Que se escapa de mi conocimiento Es que me cago en la... ¡Uy! Ese Mil-Tank Con qué cara me ha mirado Pues hace falta cuero, ¿eh? Yo ahí lo dejo No, no Mis Pokémon están muertos Los ha matado un... Pues haz un que sea Barra Pokeheal Que hace falta cuero Y bastante cuero Porque necesitamos hacernos las mochilas Esa zona... La zona del centro Pokémon está plagada El chaval ¿De Mil-Tanks? ¿En serio? Sí ¿Me lo juras por Arturo? Por Arturo te lo juro Eh, arriba y todo Oye, ¿cómo se hacen las...? Bueno, no, ya tenemos Vale, pues... Esto por aquí Vale, pues nada Ya está aquí la mesa de encantamientos Voy a poner un par de librerías Aunque sea Y oye... Oye, papi Pues nada, ya está Aquí están los libros Jerónimo Vale, mola un Charmander Full Iron, ¿eh? A ver, vamos a hacer librerías Vamos a hacer librerías Vale, pues... Máquina sanadora Aquí está ¿Tienes tú el resto de libros? Es que yo aquí no los veo Sí Decías que tener tú por narices No ¿Qué no? Dice Madre mía Que no los tengo Madre mía, no Espérate, los voy a tener yo ¿Sabes? Que sí Que yo no los tengo Si los has cogido tú todos Que no Que yo... Si están aquí ¿Dónde? Abajo derecha Ay, joder, vale Es que... Dios, son como el diario de Pokémon Y no me hagan verlos así Estás medio... ¿Cómo se hacían las librerías? Pues... En medio todo libros Una línea de libros Horizontal Y en las dos de arriba Madera ¿Cómo en las dos de arriba? En... Arriba y abajo En las tres líneas De arriba y abajo Ah Vale, ¿dónde pongo la máquina? Tenemos tres bugs A ver ¿Qué máquina? Pues yo que sé Ponla en la zona centro Pokémon Vale, este cuartito Va a ser para encantar Y... Uno Dos Y tres Y ya está Y ahora pongo aquí El pico este y... Tatatachán Nivel cuatro Ya tenemos un microondas Oh, un breaking uno ¡Mierda, tío! ¿Qué pasa? Si, un breaking mola Sí, mola un montón En un pico Cuando tú quieres eficiencia Encima ponen mal esto Es que te mate Pues no, tío O sea, me encanta un pico Y me toca un breaking uno Si es que yo lo he dicho en muchos vídeos Monta un circo y me crecen los enanos Pues lo mismo me pasa aquí, macho Ah, me hago un pico Y me toca un breaking ¿En serio, tío? Bueno, voy a picar un poquito de obsidiana ¿Y qué te parece si hacemos ya el portal al Nether? Mmm, suculento Vale, yo voy a poner ya los malditos cofres Que los pondré ya mañana Chicos, seguramente hagamos algo de minería fuera de cámara Porque quiero más diamantillos Para tener un poquito Yo que sé Que troleotan otro pico así Y ser un poquito más eficientes, ¿vale? Porque es que si no Lol, ¿cuántos picos has hecho? Eh, muchos De ahí en muchos, dice Yo soy un minero Un minero Los bonguris crecen a una velocidad de otro mundo Vale Es útil Una cosa Eh, ¿qué te voy a decir yo? Yo te voy a decir algo No sé, pero los bonguris no crecen rápido Que es que se me ha olvidado, tío Porque has dicho los bonguris Y se me ha olvidado, tío En serio Ahora es mi culpa Ah, sí Eh, no En serio Se me ha olvidado Que... Que yo quiero otro pico Esto no mola, tío No Imagínate picar esto, tío Con eficiencia Con un pico de eficiencia Yo ahora mismo estaría en plan Pero es que vamos a ver Si es que vas con un pico de diam... Dime que nos encanta El pico de diamante A nivel 1 No, al 4, ¿por? ¿Por qué? No, al 4, dice Eso es peor ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué cofinas eso? ¿Pero por qué no? Podrías haberte lo guardado Y lo encantamos a nivel 30 Pero si era a nivel 14 Bueno, pero cuando lleguemos Es que, es que... Mira Pero... ¿Qué más da, tío? En serio La cosa es hacerme bullying Te mato No, a ver Claro, como yo Como aquí está el que no sabe de Minecraft Y por cierto Están atacando mi aldea en Clash of Clans ¿Vale? Me estoy frustrado ahora mismo Pepe está atacando tu aldea Pepe con dos P's en la del medio Ojo Pepe es suscriptor Pepe Si estás viendo este vídeo, tío No ataques mi aldea Era una mala Era una mala persona Pepe, era una mala persona Y no por nada especial, eh Pero... Pues ya he cogido los peyotes Me ataca la aldea Ya he cogido los peyotes Y ya podemos hacer otro truco De GTA 5 online A ver Esto lo cogemos Venga, picará y obsidiana ¿Cuántas hace falta para un portal al nether? Yo pregunto, eh De 14 Sí, una mierda ¿Verdad? 8, ¿no? ¿Qué dices? 14 Vale, mierda, tío En serio, he tenido Aquí está el núcleo de la lava Es ciertito, eh Que no, que no hacen falta 14 Que sí Que no Que sí, para hacer un portal completo y bonito 14 Esto es lo más por el saco, tío Aquí completo y bonito no Aquí útil y práctico Vale, pues mira Entonces es 1, 2, 3, 4 Arriba Otros 4 Que ya son 8 Pero es que tengo un pico con un breaking, tío Yo tengo 8 ahora mismo Con 10 se hace, ¿no? ¡Ay, ay! No, mira Raticate ya Ya quiere Lucha ¿Con 10 se hace? Con 10, sí Pues ya está, ya tengo 10 Nada, estoy cogiendo el décimo No me juzgues por ello A ver Ya tenemos el décimo Así que ya podemos ir a la casa Un momento M, waypoints Y casa Base con ébola también se llama También conocido como la base con ébola ¿Y dónde estás? ¡Trolero! Aquí, eh Que estoy replantando todo Vale, vale, vale Pues toma Haz un portal y yo te miro Que no me acuerdo cómo se hace ¿Cuánto has hecho? 10 10 Lo justo y necesario Eh... ¿Y dónde hacemos la... Ven aquí, donde está lo de encantar Ahí mismo lo podemos hacer La zona de la obsidiana La zona de encantar Pero eso es... La zona de la obsidiana Aquí, mira En esta pared aquí dentro Mira aquí Uf O sea, habrá que cambiar la zona Sube Kiyo Que subas para arriba ya ¿Qué cojones? Que se te enfriar pescado No, en serio Sube ¿Dónde estás? Ah, aquí ¡Uy! ¿Cómo has subido? ¿Qué dices? Que no te veía aquí Y de repente salgo aquí Y está Pero si he subido contigo Pero que no estabas Que... Te prometo que he subido contigo Oye, quítate que no puedo poner los bloques No, no ¡Queda! Ahí Ahora, dale chispa Ah, mira, sí ¡Ju! ¿Has tenido una suerte? ¿Por qué? Porque puedo hacer el mechero ¡Aaah! ¡Que no! ¿Por qué no mejor para el siguiente episodio? Eso te iba a decir, chicos Porque, bueno Este episodio no ha sido muy largo 18 minutos más o menos Pero, bueno Más o menos ha estado entretenido y tal Hemos hecho cosillas Así que, nada Sobre todo Hemos encantado Con muy mala suerte, por cierto Pero tenemos un pico encantado Aquí van estos Así que... Nada, chicos Hemos evolucionado Hemos subido unos cuantos nivellos Tanto a Fluffy como a Charmillion Piddy sigue al mismo nivel Pero, bueno Piddy la chupa Ya lo sabéis Y, nada, chicos Ponte aquí trollero Y trollero no tiene armadura Y yo sí Un uno contra uno Sin camiseta No Dios Me has tirado tres corazones, chaval ¿En serio? Dios En fin, chicos Pues nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao, chao ¡Gracias!